¿Cuáles son los compromisos más importantes que hicieron aquí en Chile? Vamos a dar seguimiento ahorita, si primero Dios es el primero, se logra, vamos a echarle ganas para que sean los primeros acuerdos. Candidato, quedan menos de 20 días de campaña. ¿Cómo se va a reforzar la campaña con Miras a ganar el 1 de julio? Vamos a reforzarla con trabajar con la gente, vamos a tratar de ganar la confianza de la gente y sumar más gente. Vamos bien y el 1 de julio vamos a triunfar. ¿Qué pueblos le falta por recorrer? Me faltan Diquiocha de Tonalisco, me falta Vistermosa, me falta Huebotlilla, El Manzano, son las que me faltan ahorita, las comunidades y la cabecera, el cierre de campaña. ¿Cómo convencer a los indecisos, candidato? Hay que tratar de ganar su confianza platicando y que conozcan a uno cómo viene uno, no con mentiras, sino con hechos. Aquí la gente me conoce y yo sé que estoy seguro que me va a dar la confianza para el 1 de julio triunfar. ¿Para los jóvenes? Los jóvenes hay que enfocarnos mucho en lo que es el deporte, hay que echarle muchas ganas para lo del deporte, hay que gestionar para los campos creativos, el deporte. Hay que echarle muchas ganas en eso también. Hay muchos jóvenes aquí que se dedican al alcoholismo por lo mismo que no hay donde divertirse. Como comentaba mi esposa ahorita, nos vamos a enfocar mucho en lo que es a los señores de la tercera edad, no tenemos mucha gente descapacitada aquí en nuestro municipio. Y en eso nos vamos a enfocar mucho también para tratar de bajar la sanción a una despensa, no sé qué podamos gestionar con los candidatos federales. Vamos a echarle muchas ganas, junto con aquí que estamos trabajando igual con Antorcha, en eso que nos han apoyado mucho y vamos a echarle muchas ganas también. Una de las demandas más urgentes a resolver es la seguridad. Aquí mucho más vamos a enfocar en... ¿El proyecto que tiene Ángel para la seguridad? Aquí yo en la seguridad, lo que estoy viendo ahorita vamos a reforzar tres veces más lo de la seguridad con gente más preparada porque me está ganando mucho la delincuencia. Vamos a echarle muchas ganas en eso, me vamos a enfocar mucho porque es la prioridad del municipio también. Candidato Ángel, para cerrar la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte, ¿qué mensaje, cómo invita a los ciudadanos de Jone para que acudan a votar a las urnas el primero de julio? Este primero de julio invito a todos que me den la confianza para que pongan su depósito en su voto el primero de julio a favor del PRI, que son seis boletas, que hay que tachar las seis y va a ver que no va a haber fallas. A mi gente lo que le digo, que me tenga confianza y más que nada me conoce mi gente que yo soy de campo y soy gente de aquí. Gracias, señor. Gracias. Gracias.